Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí con Gerardo Larios que nos va a platicar acerca de una iniciativa que van a estar realizando un megaltar. Bueno, Gerardo, platícanos un poquito acerca de ello. Gracias Ángel, a ti y a todo tu auditorio, a Televisión por Cable Tepa, platicarte por iniciativa del patronato que está trabajando para que este monumento que es de nuestra ciudad. Y para eso, bueno, la primera actividad que se va a trabajar en este lugar es el hospital, en el antiguo hospital, es recordar la memoria de todas las personas que en su momento participaron en este lugar, de alguna manera, laborando, que estuvieron internados, que en alguno de los casos fallecieron. Digo, hay que recordar la memoria de todas esas personas que fueron parte de la historia, que hoy en día podemos decir muchos nacieron aquí también y ya fallecieron. Entonces, digo, hay muchas formas de las cuales podemos recordarlos. Y bueno, para eso se va a hacer este altar el próximo día 2. Como sabemos, el PROTS ya empieza a partir de hoy lunes 30 las labores de clases del Instituto Mario Molina, que será en la parte nueva como lo conocemos. Y para eso, ellos nos van a estar apoyando con un altar monumental en este recinto, como en el atrio de la parroquia de San Francisco. Dentro de las actividades del Día de Muertos, se va a tener, se va a cerrar por parte del municipio, la calle Jesús Reynoso el día jueves, a partir del mediodía, para que quede un andador que a futuro va a beneficiar también al centro de la ciudad, de lo que es la calle Mariano Jiménez o Emilio Carranza, hasta el centro de la ciudad. Y para eso el día jueves va a estar cerrada esta parte, para que la gente pueda asistir a la plaza y pueda asistir e ingresar a este bonito hospital y lo puedan ver. La capilla va a estar abierta, van a poder ver los jardines, las condiciones que en realidad se cuenta el lugar. Vale la pena también recordar que la foto principal va a ser la de nuestro benefactor de este lugar, del señor Bartolo Hernández. Alguien se pregunta que si hay foto de Bartolo Hernández, sí, hay una foto donde está como principal benefactor de este lugar y también del señor cura Jesús Reynoso, que fue gran impulsor para que se lograra el objetivo en los años 20, 30, que fuera un hospital. Hoy en día la situación de cuestión de cofepris, de salud, no lo permite, pero creo que la cultura también es gran parte de la salud mental, gran parte de la salud física y eso nos puede ayudar en el futuro a recobrar a muchos niños jóvenes y personas adultas de que evitar que anden en vicios, anden en malos pasos. Eso nos puede ayudar, este lugar, para recobrar esa salud y esa armonía en nuestra ciudad. El día primero se va a depositar, se va a poner una cajita de 2 de la tarde a 8 de la noche por la calle Porfirio Díaz, que es donde ahorita normalmente está abierto. Ahí va a estar una caja donde nos pueden dejar la foto y esa foto será puesta en el altar que estará en la parte de atrás de donde estamos nosotros ahorita. Y el día 2 los invitamos a partir de las 4 de la tarde para que asistan a ver este monumental altar recordando nuestros fieles difuntos que fallecieron en este lugar. También hay que decir, esas fotos, quien guste se las vamos a poder regresar, pero quien no, se va a hacer una urna del tiempo, la cual el día que se ponga la primera piedra de la restauración en los próximos días, será puesta para que quede dentro de la capilla como recuerdo de esas personas que formaron parte, porque fallecieron, pero formaron parte y estuvieron, tuvieron confianza en este lugar. Entonces fueron parte y será ahí para que queden recordadas. Y en los próximos 100 años sabemos que este lugar tiene de 1923, o sea que tiene 100 años de que empezó a laborar con las religiosas. Entonces que en el 2123, cuando se vuelva a abrir esa urna, quede la memoria de todas esas personas que dentro de 100 años participaron en este proyecto de alguna manera. Con imágenes de Diego Orlando García para CNTE, informó Ángel Pérez.